Hola homeschoolers, ¿cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos, bienvenidas al canal de Multicursos. Muy bien homeschooler, para esta dinámica vamos a trabajar en algo muy muy educativo, muy divertido y sobre todo que tú te vas a desarrollar un montón. ¿Qué es esto? Vamos a ocupar el cielo. ¿Y para qué el cielo nocturno? Bueno, porque el objetivo de esta dinámica es fomentarte, que conozcas la observación crítica, la curiosidad científica del por qué pasan las cosas, cómo suceden las cosas y que desarrollas tu habilidad para crear herramientas funcionales ante una necesidad o ante un problema. Buenísimo homeschooler, ¿y cómo es que vas a desarrollar o construir esta herramienta? Lo que vas a desarrollar en esta dinámica es un observatorio casero. Vas a ocupar cosas que tengas en casa para observar el cielo nocturno. No se trata de construir un telescopio avanzado así, tipo la NASA. No, sino puedes ocupar cosas que hay en tu casa. Para esto tienes que investigar cómo hacerlo y vas a ir aprendiendo acerca de constelaciones, las fases lunares, fenómenos celestes y puedes ocupar diferentes herramientas sencillas, por ejemplo binoculares o incluso aplicaciones de teléfono que te ayudan a aprender más del espacio. Y te traigo una planificación para que puedas guiarte de cómo hacerlo. Del día 1 al día 3 vas a investigar, vas a planear y vas a empezar a investigar acerca de las constelaciones, de las fases de la luna, de los planetas que así a simple vista puedes llegar a ver sin tanta necesidad de una herramienta. Vas a investigar también acerca de cómo funcionan los telescopios y otras herramientas. Y vas a realizar el plano de tu observatorio y vas a decidir qué materiales vas a necesitar. Puede ser cartón, puede ser un PVC, tubos, papel negro, lo que tú necesites para tu observatorio. Del día 4 al día 7 vas a empezar la construcción. Puedes ocupar una estructura simple para poner tus binoculares o vas a empezar, bueno, a construir lo que tú ya planeaste en el día 1 al día 3. Y vas a crear tu mapa estelar utilizando una cartulina negra, te recomendamos, y que vayas pintando todo lo que vas viendo a través de tu observatorio. Del día 8 al día 14 va a ser la fase de observación. En esta fase tú vas a dedicar cada noche un poquito de tiempo para observar y para ver todo el movimiento que hay en el espacio. Utilizando las aplicaciones móviles y por supuesto lo que tú hayas desarrollado para construir. Y actualizando tu mapa galáctico. Entonces, homeschooler, esto es lo que vas a realizar. Y el día 15, por supuesto, en Fixu, vas a subir tu actividad. Genial, homeschooler. Entonces, esta es nuestra dinámica. Está bien genial, está muy espacial. Y espero que te diviertas muchísimo, sobre todo que aprendas un montón más. Y recuerda, aquí ocupa toda tu creatividad para aprender más del espacio. Soy Andrea, que tengas una excelente semana. No te olvides de darle un like, un super like. De suscribirte, dejarnos todos, 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 todos tus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Bye.